Elvira Catalina Quintana Molina nació el 7 de noviembre de 1935. Debutó en El Buen Ladrón 1957, pero Bolero Inmortal 1958, le dio fama. Elvira empezó a inyectarse silicona en senos y piernas, la silicona estaba en desarrollo, pues era suministrado como líquido, contrario a la práctica actual, que es encapsulada. Su cuerpo ya no soportó más. La actriz comenzó con problemas en los riñones y páncreas. La cera del silicón obstruyó sus conductores renales. Le tuvieron que hacer diálisis, pero de nuevo fue internada pero sus riñones ya estaban muy dañados, Elvira Quintana había fallecido el 8 de agosto de 1968 a los 31 años. Descanse en paz. Elvira Quintana Elvira Quintana Elvira Quintana